Firmamos un acuerdo del presidente de la diputación y yo mismo representación de la ciudad para llevar a cabo unas líneas de promociones en materia turística. Todavía la ciudad de Marbella no se ha beneficiado de ninguna de estas promociones turísticas. Pero meses después, a raíz de la anulación del plan general, se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Marbella y se aprobó también, por mayoría absoluta, por unanimidad, en el Pleno de la Diputación de Málaga con un compromiso adquirido públicamente, ya no solo en Marbella, sino en Londres, donde yo estaba presente, de que la Diputación de Málaga, vía del Patronato de Turismo, iba a ser una promoción exclusiva de la ciudad en los diferentes medios de comunicación y también en los lugares de emisión de turistas para Marbella y San Pedro de Alcántara, con el fin de minimizar, en la medida de lo posible, el impacto negativo que pudiera haber causado la anulación del plan general. Hasta el día de hoy, pese a que Marbella, lo tengo que volver a recordar, es la ciudad que más aporta al erario de la Diputación vía Patronato de Recaudación, no hemos tenido ni un solo evento patrocinado por la Diputación en la línea de la promoción turística, no hemos tenido ningún plan de promoción turística en medios de comunicación por parte de la Diputación de Málaga.